Voy a pedir sus manos al amor al que va del bebé Voy a buscar los rato y nueve para buscar su querer Voy, 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 voy a bajar por los rayones en calla y agua de pul Voy a cruzar los manáqueles como hoy del cielo azul Y acariciendo en la mañana ya no parten con el sol Y me refiré a los mabines para inventar el amor Voy, 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 voy Voy a pedir mi mano y en el corazón a los guapos pa' que me quiera por siempre Voy a pedir mi liceo pa' que me quiera por siempre Voy a pedir mi mano y en el corazón a los guapos pa' que me quiera por siempre para que me quiera acordar que me viva muy bien y cuando tengas tu permiso voy a volar por el azul para buscar a mi niño y el apellido de mi corazón y a tu parte por la mañana y a tu parte el pobre sol y te alegría los papeles para inventar el amor y cuando tengas tu permiso voy a volar por el azul para buscar a mi niño y el apellido de mi corazón y cuando tengas tu permiso voy a volar por el azul y cuando tengas tu permiso voy a volar por el azul para que me quiera acordar para que me quiera acordar yo me voy a pedir mi mano viene como sonar un papá para que me quiera acordar que como sea verdadero para que me quiera acordar yo me voy a pedir mi mano viene yo me voy a pedir mi mano stata yo me fui a pedir mi mano No me extrañas, yo no puedo ser Yo tengo sus almas, justo cuando va Así has faltado Dicen que después vuelven las montañas Que en la tempestad juraron que el sol Dicen que después vuelven las montañas Yo soy de aquí, yo soy de libertad Solo con mis ganas de encontrar ¡Ay, como dice mi gente! Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Ser seco mi alma Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Espera con ella si me tendrá calma Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no sé mañana